Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Por aquí les traigo uñas cortas, otra vez baño de acrílico o acrílico sobre uña natural, como ustedes le conozcan o le llamen o le digan. Estoy retirando 10 uñitas que había hecho anteriormente. Estas uñitas eran unas blancas completamente que por ahí se les estuve subiendo y el dedo anular tenía por ahí un diseño abstracto en negro. Y bueno, aquí traté de dejarles como una parte del proceso de cuando retiro, que ya saben que lo han visto muchísimas veces para las que ya son viejitas aquí conmigo en el canal, que ya son comadres mías. Aquí si se dan cuenta, pues obviamente no sale, queda un poco producto, entonces lo que vuelvo a hacer es envolver otra vez con el algodón, lo vuelvo a humedecer con acetona pura. Y pues por ahí lo voy a estar dejando unos, ¿qué será? 5 minutitos aproximadamente y van a ver más adelantito que comienzo nuevamente a retirar. Hago el mismo procedimiento. Yo trato de devastar el acrílico lo más que puedo con mi drill y con mi punta carbide, que es algo que me han visto utilizar bastante, bastante en otros videos. Que esa es la que utilizó esa carbide, es de las que vendía orgánicas hace muchísimo tiempo, la verdad es que yo no sé por qué dejaron de venderlas, que eran hermosas. Me acuerdo que tenían la de derecha y la de izquierda, pero bueno, ahorita ya como que no importa tanto eso, gracias a Dios las máquinas o nuestros drills o nuestras pulidoras ya tienen para cambiar. Entonces esa es una ventaja muy, muy buena. Por aquí ya voy a estar preparando, aprovechando, preparando lo que es ya la uña natural. Voy a estarla haciendo un poquito más corta. Mi clienta, ella en este caso siempre va a tener las uñas cortas, tanto por su trabajo y por una niña que tiene hermosita por ahí. Entonces aquí ya comienzo a prepararle con mi barrilito de grano fino. Recuerden que el limado es superficial. Por ahí si me van a pasar como en un solo lado es porque tenía un poquito de producto, como en este caso en el centro de la uñita. Entonces ya traté de retirárselo. Eso es lo que voy a estar haciendo con las demás uñas. Mientras yo sigo aquí preparando lo que es la uña de la clienta, ya saben que después vamos a pasar a quitar cutícula. Tiene muchísimo tiempo o antes, no sé si recuerden que hacíamos demasiadas colaboraciones. Entonces, pues bueno, me da gusto tener una colaboración nuevamente con alguien que está prácticamente pollito en lo que es el mundo de las redes sociales, lo cual no es nada fácil. Y me da gusto y de verdad que se animen a hacerlo. Es muy bueno subir el contenido. A mí es algo que me gusta. Digo, este, y lo he disfrutado y el camino ha sido pues no fácil, pero sí ha sido bastante bueno. En este caso les quiero recomendar que pasemos a ver la propuesta de Janice Reseñas Nails. Que por ahí en la cajita de información y también en los comentarios les voy a estar dejando el link para que, pues bueno, veamos lo que es el video que tiene ella para nosotros. Ella ya es una seguidora mía de ya hace algún tiempo. Y por ahí entré obviamente a checar bien como que sus videos y todo eso. Y me encanta la plática que tiene. Me gusta, me animó. Yo me acuerdo muchísimo de cuando iniciaba en este tema del YouTube y eso. Y la verdad es que sí, me siento como muy contenta y obviamente que tengamos esta colaboración y que se acerquen a mí para este tipo de cosas. En lo que yo pueda apoyarla siempre lo voy a hacer de todo corazón, la verdad. Igual para las que siempre me preguntan por allá, no sé, que tienen algún problemita con alguna cosa, con algún producto, con alguno que sea. Y si están mis posibilidades y yo sé, se las voy a responder. Hay algunas ocasiones donde me preguntan, no sé, como de marcas en específico, que la verdad honestamente no sé y no les voy a inventar algo. Entonces siempre, siempre trato de eso, de apoyarlas. Yo creo que en esto nadie las está viendo y todas vamos como en un proceso de aprendizajes. Obviamente ya después con experiencias, con mañas y ya cada quien su manera de trabajar, pues obviamente es, nos hace como cada quien su esencia o nos hace únicas, por así decirlo. No perfectas, sino únicas. Entonces, bueno, por ahí las ando invitando a que pasemos a ver obviamente el canal y veamos pues obviamente también la propuesta de Janice o no sé si se pronuncia así. La verdad es que luego, Dios mío santo, uno es mexicana, yo soy mocha y soy veracruzana, imagínense, soy mocha. O sea, entonces no soy muy buena con ese tipo de pronunciaciones, pero es Janice Reseñas Nails, que ya les dije, que les voy a estar dejando ahí abajito, los link directo para que pasen y visitemos por allá. Por allá también me voy a estar echando obviamente mi chapuzón y ver el video. Así que, bueno, yo aquí sigo con mi proceso de aplicación para, si se dieron cuenta, este, antes de aplicar el acrílico amarillo, que es el piolín de Fantasy Nails. Entonces, vean que comienza a expandirse mucho. Les he dicho que los acrílicos de Fantasy se me hacen demasiado blandos, o sea, se expanden mucho a pesar de que les quito, retiro humedad toda mi pincel antes de posicionar la perla. Pero ahí dejo que la gravedad vaya como acomodando y ya, bueno, se vaya expandiendo el producto y ya después yo con el pincel un poquito más seco y voy tratando de limpiarlo para obviamente que no se me quede manchado, no se me vaya quedando sucio. Este, ya comienzo a acomodar el producto. Si se dieron cuenta, estuve retirando un poquito de exceso que estaba de más, obviamente, y les quise dejar como todo el proceso para que vieran más o menos. No hay que desesperarnos, hay que dejar, ok, si se expande a piel, vamos a dejarlo tantito. Una vez que ya empecemos a ver que ya agarra una consistencia entre comillas adecuada, pues ahora sí, pues luego acomodamos y limpiamos toda la zona posible de piel o de cutícula, de laterales, de lo que ustedes consideren. O en ese caso les suceda. Entonces, bueno, no hay que desesperarnos, la verdad es que hay que ser muy pacientes. Recuerden que el acrílico seca, va a ser calor, entonces entre más calor hace, pues más rápido se va a secar. En este caso, cuando estuve haciendo las uñas, estaba un poco nubladito y era muy temprano en la mañana. Entonces, y tenía aire acondicionado y pues obviamente me tarda un poquito más, obviamente, en secarse porque, les repito, el acrílico seca. Entonces, por eso. Pero bueno, aquí el de amarillo van a ir tres uñitas, aquí ya están viendo un dos, y el pulgar también. Para la uñita restante voy a estar poniendo un acrílico shimmery, no me acuerdo cómo, no, ahorita lo voy a pasar. De Organic, que es un doradito, es como arena, obviamente, también lo hice. Y ese también voy a estar aplicando una capita de acrílico cristal transparente sobre la uña natural, para después pasar a aplicar el producto. Todo lo voy a estar encapsulando, excepto el cover pitch que estuve aplicando, siento que es innecesario. En algunas ocasiones lo hago, pero depende, como que cuando es muy larga la uña y no se me queda poquito el producto, entonces lo encapsulo, obviamente, y le doy el grosor necesario con el acrílico cristal, pero pues bueno, eso ya poco a poco lo he ido manejando, depende a cómo se me presenten las cosas. Y bueno, las voy a dejar un momento, no sé si ya les dije, ya les dije de la colaboración, ya les dije de mis redes sociales, creo que ya les dije todo eso, y pues bueno, ahorita regreso con ustedes para que sigan apreciando. Gracias por ver el video. Para el limado ya saben que utilizo la punta 5 en 1, esta es de grano medio, esta punta la he venido utilizando ya tiene bastantito tiempo, disculpen por ahí mis greñas de en la mañana. Y pues bueno, con esta dentro zona de cutícula y después a toda, toda la superficie. Aquí les quise dejar un poquito más lejos lo que es como el limo para que más o menos apreciaran cómo es que voy moviendo la manito y así. Por ahí, se dan cuenta que tengo un extractor que no lo utilizo siempre, la verdad. Siento que ya, o sea, sí me ayuda, pero es viejísimo, o sea, es muy muy viejo ese extractor, pobrecito, ya me da hasta pena, de veras, pero me sirve muy bien, pues para lo que es prácticamente, no es un profesional, pero pues sí me ayuda un poquito con el polvito. Entonces, bueno, después de limar, vean cómo cambio la posición de la manito, el dedo, lo levanto, lo hago hacia un lado y ya después con una lima manual voy a entrar a limar lo que son laterales, faldones y cuadratura de la punta. Esto para, pues obviamente darle la forma, ella utiliza las uñas cuadraditas, pero le quito los piquitos como tal. Pues ya les dije hace un momento, bueno, hace un ratito, porque lo hago, obviamente, y las voy a dejar un poquitito más cortitas. ¡Gracias por ver el video! 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 Me han gustado prácticamente todo, antes me acuerdo que usaba el Synergy UI, por ahí tengo un poquito todavía, es de Organic Nails, pero la verdad es que el costo subió muchísimo, pero bueno, entonces voy a estar aplicando mi Top Coat, estoy utilizando el de Organic Nails y pues bueno, después de esto voy a estar metiendo a curar la lámpara por un minuto, mi lámpara es de 60 watts, perdón, de 48. Y para el dedo anular voy a estar haciendo, voy a estar aplicando el Sailor Zoom, que es un amarillo de Organic, no sé, en un lateral, voy a estar aplicando un poquito y después en blanco, pero primero el amarillo lo voy a estar metiendo a curar la lámpara por un minuto o 30 segundos y después del otro lado voy a estar poniendo blanco. Una vez que salgan estos dos tonos ya curados, pues voy a estar haciendo un corazoncito en tono negro apoyándome de un liner y con un puntero voy a estar pues obviamente haciendo unos puntitos para terminar lo que es este diseño. Y pues bueno, yo espero que este video les haya gustado, espero como siempre que lo hayan disfrutado, les agradezco infinitamente sus comentarios, sobre todo a los que son buenos, a los que dejan por ahí. Y me agrada muchísimo que cuando yo no comento y alguien pregunta algo y ustedes lo saben, lo comenten, eso de verdad, muchas gracias. Y pues bueno, por ahí comentarios malos también son buenos, son bien recibidos, no nos tomamos aquí nada personal, entonces no pasa nada. Pues bueno, ya saben que al final les dejo el resultado, ya saben que en redes sociales les dejo los posts, gracias, gracias, mil gracias por repostearme, por compartirme, se los agradezco infinitamente. Esto negro también lo voy a estar metiendo a curar a la lámpara por un minuto y una vez que salga, por último estaría yo aplicando nuevamente el top coat, igual pues obviamente el de la marca Organic es el que estuve utilizando. Y pues bueno, prácticamente esto sería todo por mí, nos estamos viendo en un próximo video, les mando un fuerte abrazo, cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.